Por ahí, la vamos a pasar, quedate prendidito a la radio, porque ya estamos para charlar en esta tarde de radio con Gastón Re, en esta tarde que vamos a estar en vivo también por la televisión, así que bueno, vamos a estar para compartir con él el café de por medio. Gracias a todos los chicos de técnica, nos trajeron un vasito de agua espectacular, para arrancar, y después dice que va a ser un café. No se lo arrimes tanto, ahí está, mira, ahí está perfecto. ¿Cómo andas, Gatoncito? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Bienvenido, ¿cómo andas? Bien, bien, sí, bien. Bueno, terminó la temporada 2016. Terminó el lástima. ¿Terminó o hay un signo de pregunta? ¿Cómo es la manera? El 2016, para Unión, en lo que es fútbol mayor, creo que sí, después el Federal, bueno, y todo eso que se está barajando, del cual no estoy muy interiorizado, seguramente si se da, se confirmará en diciembre y se empezará el año que viene, pero bueno, eso ya te digo, sé lo que saben, lo que pueden saber ustedes por algún que otro comentario, pero lo que es fútbol mayor, sí, el domingo en Clarke se terminó la primera, ¿no? Que te agarró con, no sos de muchas lesiones, te agarró con, en esto, ¿qué te pasó en esta última etapa, no? Sí, lamentablemente me pasó a principio de año y no pude terminar el año, en otro momento tenía algún que otro problema físico en septiembre y a lo mejor lo tironeaba hasta el final, pero ahora me pasó, prácticamente en el comienzo del año y no aguanté, o sea, reventé. ¿Gastor y qué fue lo que te pasó? Rotura de menisco, completa, me sacaron el menisco entero, estaba, sí, se ve que se fue deteriorando cada vez más porque seguí jugando y bueno, también, en otro momento lo había explicado, pero estuve dos meses sin saber lo que tenía, me hago la resonancia, sale rotura entera de complejo de menisco, bueno, creo que fue peor ahí porque fui más consciente del tema y me complicó más ya la parte psicológica, el hecho de saber que tenía una lesión, me jugó muy en contra, dejé de entrenar porque no podía hacerlo, así que. Te dolía, te dolía mucho. Sí, no podía agacharme, no podía flexionar, estaba parado en el arco, atajando, jugando con lo poco, con el oficio a lo mejor, con lo malo. Sí, sí, con la experiencia, tiraste toda la experiencia al arco, ¿no? Sí, pero no, ya después atraía a lo malo, me metía en goles de todos lados, goles muy raros, ya había dilatado mucho la situación de jugar lesionado, cosas que uno sabe que no se puede hacer y me tocó muy temprano, ya te digo, si me hubiera tocado en septiembre, llegaba hasta el final, porque le hubiera metido, pero con el que sea, le hubieras metido hasta el final, pero me tocó temprano y no aguanté más, la verdad no aguanté más, estaba mal yo, mal, mal, no, me sentía mal. Sí, pero bueno, a ver, no podés desarrollar tu trabajo como a vos te gusta, no podés, claro. No le servía al equipo, no le servía al equipo, estaba mal ya en todo aspecto, físico, de la cabeza, no me sentía bien con confianza, si bien a veces pegaba una, pero era más la mala que la buena, y creo que conmigo en el arco hubiera llegado menos unión de lo que llegó, así que creo que fue una decisión muy acertada. Sí, ¿y ves algún chico de los que están con personalidad como para ya ir viendo quién te va a suceder, algo de eso? El arco de unión es complicado, es un arco que siempre, incluso en la parte previa a la mía, estaba Cuki, estaba Mosca, siempre arqueros del pueblo para colmo. Sí, entonces, siempre arqueros del pueblo. Siempre, en la anterior etapa, y te digo por comentario de gente más grande, el loco Armando, seguramente hay gente que no nombro que es algo, de historia anterior, que me perdone el que me olvido, y el que no lo nombro no es de mala intención, pero siempre tuvo arqueros locales de unión, y siempre como que tuvo arquero, por ahí, y ahora todos los equipos de la liga, como que han reforzado ese puesto, que antes medio que se lo dejaba a un lado, pero ya hace un tiempo que se dan cuenta que necesitas de un arquero. Como con experiencia, sí, sí, te entiendo. En determinado momento, los equipos, como ya te digo, la liga ha ido creciendo, a lo mejor para ahorrarse un dinero, a lo mejor armaban un muy buen equipo y no veían importante el arco, o no veían importante un preparador físico, o un técnico de experiencia, y hoy en día, bueno, la inversión es grande, y los equipos de la liga tratan de apostar todas las fichas, de no dejar nada librado al azar. Che, Gastón, naciste acá en Totora, ¿no? Hiciste la primaria acá en nuestra ciudad. Sí, sí, nací acá. ¿En la escuela 242? En la escuela 242 hice la primaria. La primaria. Che, ¿y te acordás de la época? Contame un poquito, ¿te acordás de la primera maestra? Sí, Noraviasi preescolar. Noraviasi preescolar. Nuestra compañera de trabajo, programitas de historia, los sábados, navíos, diez. No recuerdo bárbaro de ella. Noraviasi preescolar y creo que primer grado. Sí. Nora Barrera, segundo grado, Yolanda Cregani tercero, Susana, Escudé cuarto, Amanda Beltramino, Dorita Real, Susel Mañano, sí, Rosita Volpi. Recorriste prácticamente toda la... Sí, y he jodido nombrar porque siempre salí vos. No, pero lo importante es que se acordemos de alguna. Sí, la banda de esa primaria, ¿te acordás de los chicos? Sí, por supuesto. Sí, mis amigos hice, o sea, tengo guardo de ahí parte del club, parte de la primaria, mi núcleo más cercano de amigos. Sí, Marianito Riva, Hernán Jiménez, Chiqui Pereira, el Leo Gurdizo que no está más, un montón de chicos, un montón de chicos, esos son los más cercanos, ¿no? Sí. Después con la otra parte de la barra de los amigos del fútbol, en serio lo dice en el fútbol, Negrito Ludeña, el Bochite Zaguirre, Rodolfo Gareca, antes de la escuela, el Ceferino, Damián y del barrio, un montón de... Sí, ¿cuántos jugadores importantes? Porque en lo que vos vas nombrando, ¿cuántos jugadores realmente interesantes, no? Sí, todo eso del club. Que podían haber llegado a jugar en un equipo muy importante. Han llegado, bueno, Gareca jugó mucho, el Negrito Ludeña también jugó en Unión, jugó en Chacarita, el Rito también estuvo en reserva. El Rito era 3, ¿no? Era 3, 4. Qué jugador el Rito. Sí, jugué Mariano. De la Chita me acuerdo, de la Chita era un gran número 5. Sí, jugaba bien, el Negrito se ve campeón en el 94. Claro. Sí, integró ese plantel que era un equipo, un muy buen equipo era, y el Negrito siempre estaba ahí alternando y siempre respondió cuando le tocó jugar. Gastón, ¿encaraste la secundaria? ¿Hiciste secundaria? Hice secundaria, sí. Sí, acá en la escuela de comercio. En la escuela de comercio. Sí, y me fue bien. Bien, ¿y tuviste oportunidad de hacer algo en la facultad o fue más el deporte que...? Empecé ingeniero para ser agrónomo y bueno, dejé, una de las cosas que me arrepiento, porque creo que en ese momento era un chico responsable, con una capacidad normal, creo que podría haber. Podría haber llegado. Sí, no sé si llegado, pero haber hecho algún intento más, ¿no? Sí, Gastón, ¿y fue el fútbol el que te pudo más? Contame por qué dejaste. En su momento, sí, el fútbol fue como que me iba llevando y tendría que haber sido lo mío muchísimo más de lo que fue. Lamentablemente, bueno, por ahí uno a veces va sobre la marcha viviendo cosas que no las sabe manejar o no tiene claro cómo manejarlas. Y bueno, me he equivocado mucho, he desaprovechado un montón de situaciones en una etapa fundamental, ¿no? Y bueno, eso uno con los años se da cuenta de los errores que cometió y creo que era el camino que tendría que haber seguido, apostar, haber apostado fuerte de una edad temprana, ¿no? Porque tenía oportunidades de chiquito para irme y las desaproveché, pero como si casi... Sí, sí, como si ese tren volviera a pasar, decir, bueno, en esta estación no me subo, me subo en la próxima. Sí, me pasó muchas veces. Te pasó muchas veces. Sí, la desaproveché muchas veces. Fue, fue, o sea, hay veces que... No es que me pasó una vez, y de chico, pero bueno, vos si me preguntás hoy, hoy con esta personalidad no podría haber dicho nada al fútbol grande de profesional, pero si me hubiese ido en el momento que realmente tendría que haberme ido y me hubiera formado en ese ámbito, yo creo que... ¿Por qué me decís eso hoy con esta personalidad? Porque estás más aplacado, estás más tranquilo, ¿cómo es la manera? No, uno no puede ser cohibido y tímido o quedado en un ámbito donde te pasan por encima, que es el ámbito profesional. Tienes que tener una personalidad sin perder los valores, pero ir para adelante. Eso de que van y le golpean la puerta al técnico, le dicen, che, ¿por qué me sacaste? ¿Qué pasó conmigo? O ciertas alianzas con los más grandes del plantel, o saber de qué lado ponerte, viste, cosa que en la liga uno hace con jugar bien y rendir, ya está, pero en ese ámbito donde hay tanta paridad, tanta competencia y tan pareja la competencia, no es que sos el nene del pueblo que a lo mejor en el pueblo te valora o te dan un plus. Ahí no, ahí está en igualdad y el de más carácter, el de más fuerte, el de más temperamento y muchas veces, bueno, hay que hacer cosas que no van con la formación que ha tenido uno y las tendría que haber hecho y para eso me tendría que haber ido más chico. Pero es muy probable también que lo hubieras aprendido porque, a ver, nadie llega a una división grande del fútbol sabiéndolo todo, se va aprendiendo con la marcha y lo que me decís es muy interesante porque vos me estás diciendo algo que es muy inteligente, a lo mejor con ese desparpajo que cuando uno era joven, todo ese tipo de cosas se van adquiriendo, se van viendo todos esos huecos. En cambio ya ahora uno está totalmente distinto, más aplomado, de otra manera. Hoy lo ves de arriba con lo que transcurrió en su vida y ves todo lo que te pasó y si hubiese actuado en determinado momento, a lo mejor hay cosas que hubiesen sido diferentes, eso lo tenés claro, pero por los años, por hacer autocrítica, por saber que a lo mejor tendrías que haber hecho cosas de manera diferente en esa edad, pero en esa edad ya te digo, uno no estaba preparado para, uno es chico, tiene sus cosas, ha tenido sus cosas en su vida y bueno, también no ha sido tan simple como parece o como se cree. Claro, te entiendo, te entiendo. Che, y el contacto, el primer contacto con la pelota, contame cómo fue, cómo llegaste al fútbol. En el barrio Córdoba creo, con los chicos, en el barrio Córdoba, donde está la canchita ahora, donde se hacen las fiestas de los chicos, que ahí ante el escenario, nos juntábamos a jugar en el boulevard, en el campito, después uno ha ido a unión, no atajaba, jugaba. ¿Qué edad tenías ahí, Gastón? Ocho años. Ocho años. Ocho años, sí, no había cebollitas, estaba todo más, más improvisado todo. Sí, sí, se arrancaba ya jugando en lo que puedas, en lo que puedas, sí, nos llevábamos, me parece que la camiseta, nos daban la camiseta y nos llevábamos el pantalón, todo, era... Sí, 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 había que lavarlo y volver con el equipito. Y volver con el equipo, sí, era muy a pulmón con la gente que trabajaba, estaba Nelson Ronchi, Pichón Benítez. Contame quién estaba, contame un poco. Nelson Ronchi con la chata colorada, en la comisión, él solo, solo, un animal. Qué persona, ¿no? Sí, lo conocí desde esa etapa hasta que fallece, siempre involucrado en la unión, y de esas personas que son, que siempre vienen... Próceres, próceres. Próceres, o sea, yo lo conozco poco, lo conocí poco, pero nunca, o sea, es algo que ya está más allá del bien y del mal. Sí, porque te hablan bien los de Junior, los de Chacarita, los de Unión, hablan del Nelson Ronchi. Los de Centeno, los de San Genaro, los de Atlético, los de Esportivo, realmente el que te habla de Nelson Ronchi se saca el sombrero. Cuando te dicen la historia que tuvo como jugador, la asociás a lo que él transmitía como persona, y ese ensamble era perfecto, porque vos decís, es lo que yo necesito que un tipo del club sea de esta manera. Claro. Bueno, él estaba ahí ayudándolo a Pichón también, él a su manera, Pichón, tengo un muy buen recuerdo de él. ¿Fue tu primer técnico, Pichón? Pichón y Juan Pedro Moneta, el Nero Cabrero, estaban trabajando ahí en Inferiores, Pichón y Moneta, sí, y Juan Pedro, los dos primeros técnicos. Mirá vos. Sí. Y arrancás temprano, no arrancás de Arquero, me decías. No, jugué un partido de 10 y ya. ¿Era zurdito? Era, no, derecho, tenía miedo, no, no era muy dotado para jugar. Sí. Y atajaba en el campito y vi corta mi carrera como volante. Como volante. Vi corta mi carrera como volante. Y yo te, esto no voy a progresar. No voy a progresar como volante, me veo el arco y atajaba bastante normal y bueno. Bueno, ahí ya. Ahí fue una decisión acertada. Sí, ya empezaste a ser inteligente, porque el arco, viste que no todos quieren ir al arco. No, y el arco es bravo. Sí, porque al principio el arco era ahí, bueno, el que no servía para el centro lo mandaban al arco, pero después había que agarrarse el aire adentro, entre los tres palos. Hoy cobró muchísimo vuelo el puesto, gracias a Dios, se subestimó mucho el puesto. Hoy con esto de los entrenadores de arquero y de que... De que la pelota vuelve para atrás y el arquero tiene que jugar con los pies. Hoy cada técnico tiene su entrenador de arqueros y el puesto está muy valorizado en un equipo. Ya tenés que saber jugar y hay un montón de cosas, pero en ese momento no, nadie quería ir al arco. Era complicado, hay que estar... Pero vos sabés que son historias hermosas. Yo te digo que charlé con Artemio Almirón, el otro día con la gata Turletti. Digo, cuántas cosas maravillosas que han pasado en el fútbol acá. Porque uno por allí ve el fútbol de la Liga, del domingo, no se entera de todo lo que pasa en la semana. ¿Cuántas cosas ocurren? ¿Cuántas cosas interesantes pasan? El fútbol, el que lo juega, el que lo siente, sabe que es algo espectacular jugarlo. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Jugarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Jugarlo todo, muchas veces el entorno, lo que rodea. Hay cosas, aguantarse comentario, bueno. Pero el hecho de salir a una cancha, un partido, sobre todo, si tiene relativa importancia y salir a una cancha como está ahora con el recibimiento y es impagable. Sí, aparte, ¿cómo están los clubes en Totora? Yo el otro día me invitó Walter Ritter y fuimos a los seleccionados de esto que se hicieron en Galvez, que los chicos de Totora tuvieron una muy destacada actuación, le ganaron el premio Offer Play y todo eso. Y bueno, fuimos a uno, dice, mira, esta es la mejor cancha de Galvez. Y vos cuando ves los predios de Totoras, cuando ves las canchas de Totoras, digo, qué orgullosos tenemos que estar de estos clubes, ¿no? Oye, vos te toca por ahí la de juzgador y formador, que estás en una situación un poco ya distinta, pero yo digo, si te hubiera tocado de pibe todo este trabajo que están haciendo ustedes en Inferiores, que se está haciendo tanto en Junior como en Unión, me parece que hubiera sido maravilloso. ¿Y cuántos más pibes hubieran salido? ¿O estoy equivocado? No, en salido no sé. En salido es un tema, ya es otro tema. De que la verdad que los chicos de ahora tienen la ventaja y la suerte de que hoy en día los clubes tienen cancha auxiliar y que las canchas están con un mejor césped y los vestuarios, bueno, en Unión son de primera y de juniors han sido siempre muy cómodos. Por ahí, y que hay muchos más elementos para trabajar, si bien todavía falta, pero creo que es una época muy, muy ventajosa a la época nuestra, a la época, por lo menos, la que yo viví. Sí, pasa como en todo, por ahí no somos conscientes, no sabemos valorar los dos monstruos que tenemos acá en Totoras y, bueno, a uno le toca formar parte de Unión y, bueno, la verdad es un pueblo. Vas a otro lado y notás la diferencia de lo que siento todavía. No, es impresionante. Sí, ¿y cuánto te pones el buzo de arquero? ¿En qué división arrancás jugando oficialmente en Unión? En cesta, creo. En cesta. En cesta, sí, cesta, pero en cesta, no estaba todavía, no me acuerdo el primer partido que jugué, pero no había séptima, hubo octava como hay ahora. Como hay ahora. Había una división más, estaba la cuarta, año anterior estaba la tercera que jugaba los domingos muchas veces, bueno, me tocó y en cesta empecé a jugar, a atajar. Sí, y bueno, y ahí empezó toda la carrera de cesta en adelante, contame un poquito cómo fue progresando todo eso, cómo se fue dando. Y en Unión siempre, por ahí se los digo a los chicos en inferiores, yo sé que uno los cansa con cosas de antes, ¿no? Pero en Unión, Unión es un club ganador. Sí. Unión es fuerte. Arranca a ganar el campeonato todos los años. Unión es grande. Sí. Unión no puede perder. Claro. Unión es grande y la historia te obliga a ser ganador. Y eso ya lo decían los pibes. Sí, sí porque yo no sé si, o lleva tiempo para que sean conscientes y el chico hoy en día le cuesta más, que es lo que falta, tener más identidad, ser más conscientes de la camiseta que se ponen. Claro. Yo creo que no tienen la dimensión de la camiseta que se ponen los chicos. Es trabajo, es machacar, es meter, aparte de, bueno, de otro tipo de trabajo, pero el saber que se ponen la camiseta de un club con muchísima historia y que se la pusieron gente que sentía la camiseta y que daba todo. Sí, sí, sí. No es para cualquiera esto. Hay que tener esa mentalidad, hay que formar esa mentalidad. Esa la transmite el que la siente. Y esa es tu charla, tu contacto con ellos, es tu caballito de batalla. Pero yo no me voy a resignar nunca, mientras esté en unión voy a morir con la mía. Yo no voy a resignar, no voy a negociar cosas que van conmigo. Si estoy en unión para negociar eso, no, en unión, eso está, tenés que dar lo que tenés, tenés que salir y dar... Es como la premisa, de ahí arrancás y después, bueno, ves... No podés ponerte esta camiseta sin dar todo. Eso te tiene que llevar a dar una buena imagen siempre, eso solo, después podés tener falencias tácticas, técnicas. Que se tienen que trabajar y se tienen que mejorar, que son importantes. Pero vos con esa mentalidad vas a ganar, porque aparte en Totora, tenés para competir en esta liga, tenés que estar ahí, tenés que ser fuerte. Unión tiene que estar ahí, tiene que ser fuerte. La imagen de un equipo de unión en todas las categorías tiene que ser un equipo fuerte. Y una liga que por allí no se sabe cómo va a empezar, cómo se arma y después se arman y se arman equipazos. Todos los años pasa lo mismo. Es que, mirá, en inferiores está pasando que, por ejemplo, Serodino trae chicos de Puerto San Martín, sacó chico a Olivero, sacó chico a Clark, que no hace fútbol, sacó los dos, tres buenos que tiene Andino. Y es fuerte, bueno, Junior hace rato que está acomodado, es fuerte, lo acomodaron estos chicos que la verdad es un espectáculo. Es fuerte, o sea, renegás con Junior. Sí. De antes por ahí, en otro momento vos le ganabas a Junior. Bueno, vos, Unión le ganaba. Hoy en día Junior te está ganando. Centeno se está acomodando y es fuerte. O sea, te lo van marcando cuando competí, vos antes, Unión, cuando ibas a Centeno, probablemente ganaba fácil. Claro. Y hoy en día ya son partidos parejos donde podés ganar, podés perder. Entonces la exigencia va siendo cada vez más alta porque aparte te entraron los equipos de aquella liga, de la San Lorencina, que son todos guerreros, son todos, vienen de Maciel. De ligas duras. De la cultura, humilde, de sacrificio, donde no hay tanta vuelta, donde por ahí, o sea, se juega con el corazón. Muchas gracias. Se juega con, ya se da por descontado que se da todo para jugar. Por ahí al chico acá hay que traducírselo y buscarle la vuelta, hacerle entender. Sobre todo en unión que abarca un ámbito social, a lo mejor de gente más, de poder adquisitivo más alto que los otros clubes de la liga. Entonces vos se lo tenés que transmitir, a lo mejor a chicos que, por ahí, a determinados chicos ya naturalmente lo traen incorporado a la forma o en su genética. Sí, 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 sí. El hecho de que vos... De quedar en que sea competitivo, de que sí, pero hay otros que no. Y hay otros que lo tienen que ir incorporando porque a este deporte se juega así. O sea, el que no lo entiende así, lamentablemente va a tener problemas. Tomate el cafecito, así charlamos. Estamos tomando el café de por medio en esta hermosa tarde de radio con Gastón Rey y con una historia increíble de muchísimos años. Me gustaría preguntarte el día del debut, ¿te acordás del debut de Primera División? Sí, ahora cuando uno se pone grande ya a lo mejor te hacen más nota y te va olvidando, pero ahora lo voy recordando. Tienes que ir anotando, sos muy joven para tener que anotar, mirá que era nuestra. No, me acuerdo, me acuerdo que el debut fue, perdimos 4 a 2 con 11 unidos de la salada, por ahí yo también lo digo, Unión venía del año que, del 90 que entra Junior en la liga que cambió el diagrama de, porque Junior era insoportablemente, insoportable cuando vuelve Junior a la liga. Sí. Junior venía, ganaba cualquier partido y venía la 14 y venía, era una gesta, la verdad los chicos de Junior no, pero uno que era, y reavivó la rivalidad. Sí, la rivalidad, venía, ganaba la tercera fecha, venía de Atlético y te venía la primer 14, te entraban, daban la vuelta y te paraban ahí en el club y era una fiesta. Entonces, bueno, ese año Unión le arruina el campeonato a Junior en la que es hoy auxiliar de Junior, el 90, hubo problemas ahí, que justamente ayer fuimos a Libero y hablábamos con un ex jugador de Junior de ese tema y de ese partido y al año siguiente Unión decide jugar con todos jugadores locales. Locales. Y a Hernán, a Javier Robeto que era el arquero lo habían operado el apéndice y estábamos Hernán Fonseca y yo ahí, así que bueno, arrancó atajando él, Hernán, y Hernán tuvo un problemita y bueno, me tocó jugar a mí, el equipo le costó, no tuvo un buen año, a mí también me costó. Eso en el 91. Eso en el 91, lo que yo te conté antes fue en el 90 y bueno, se llegó a jugar con todos locales, bueno, no fue una buena experiencia para el club y en lo personal tampoco, no, atajé ese partido, no tuvo un buen partido, siempre cuando las cosas por ahí no están de la mejor manera en general es muy difícil que alguien se destaque y ese año no... Llega y te ganas la edad que tenías. 15. 15 años de titular en primera división. Sí, pero 15 años tienen que llegar los chicos, el tema es después. Che, pero para un arquero es muy joven, 15 años. No, 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 hay que empezar y si tiene condiciones hay que darle, que juegue y que se haga. ¿Sí? ¿Te parece? Para mí sí, sí, que se haga, los chicos se haga, los chicos está en ellos, está en que tengan las ganas y resignen ciertas cosas y se tenga la cabeza, pero si tienen la capacidad y se le ve la capacidad, hay que darle rodaje, no hay que tapar a nadie. Gastón, y lo ves a los chicos con ese tipo de responsabilidad que tenían ustedes hoy en la actualidad, con tanto aparataje, porque cuando te llamé por teléfono me dijiste, no le doy mucha bola al celular, y hoy ves a los chicos que están todo el día pendientes del celu, de la play, de un montón de cosas, ¿notás que hay mucha diferencia en lo que te pasaba a vos con Pichón Benítez, con el negro Juan Pedro, a lo que pasa ahora con los chicos? Mirá, a veces pienso que hay diferencia y a veces que no, me encuentro con chicos de quinta que le ha tocado participar ahora en primera, en este año, y lo han hecho con mucha responsabilidad y los ha motivado y se han enfocado de la manera correcta. Y hay veces que, lo que pasa es que también, y mucha gente también cree que la liga es fácil, o sea, se la subestima a la liga y a los, por ahí, al que juega en la liga, y la liga es complicada, es brava la Totorense, está cada vez más competitiva, se invierte dinero, los clubes se desesperan por salir campeones, y lamentablemente es una fórmula que viene fallando ya, entonces eso hace que vengan muchísima cantidad de refuerzos, muchas veces sin necesidad, y muchas veces sin demasiada más calidad que el pibe que tenés en la cantera. Entonces eso, cuando no diagramas bien el año y traes bulto de jugadores, el chico se enoja y lo que no tiene seguro es la capacidad de perseverar, la capacidad de bancársela, es más intolerante a lo mejor que en ese momento, que en ese momento por ahí nosotros. Y nosotros por ahí veíamos, sin tanta televisión, sin redes, sin nada, era ir a ver Unión, y en ese momento, también lo repito, Unión era motivante porque era Unión, era fuerte lo que generaba el fútbol, y hoy en día van 70, 100 personas en un partido normal, en un partido de cuarta fecha, Unión-Clarque de local Unión, y terminan siendo un poco más que inferiores porque van tus amigos, tu familia, entonces no es tan real, porque después el partido se escucha, la gente se informa y todo el mundo está al tanto. Se ve por televisión. Sí, se ve por televisión, pero volviendo a tu pregunta, no, yo creo que los chicos, el tema es que muchas veces no se les da la chance de... De que tengan esa posibilidad. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Che Gastón, y yo muy bien, me vuelvo al 91, si haces experimentos con jugadores locales, se arranca, no es un gran año, ya estás Unión en la liga, contame cómo va evolucionando todo eso, porque me gustaría detenerme un poco ahí en esta historia. Es lo que hablaba recién, no estaba formado de la manera correcta, termino de atajar en primera en el banco de reserva, eso se lo digo también a los chicos de quinta de este año, por ahí les contás vivencia, terminás en el banco de reserva y terminé en el banco de cuarta ese año, porque había, porque claro, de jugar en primera, uno siempre ve injusticias, ve cosas, y siempre cuando las cosas van mal, no colabora para bien eso, y bueno, terminé, a lo mejor dejás de ir a practicar, vas al banco de reserva, y jugaba en cuarta y te equivocaste, tuviste a lo mejor un acto de indisciplina y terminaste en el banco de cuarta, o sea, de estar, de haber debutado en primera, ese mismo año terminaste estando en el banco de cuarta división, que es como una quinta de ahora, y por error mío, no por errores de los demás, por cosas de chicos, bueno, eso uno al tiempo se da, en ese momento se cree que se la sabe todo, y en ese momento lo puteaste el técnico, como yo toque estar en primera, como me meto en cuarta, como voy a estar, pero bueno, esas son las cosas que por ahí con haber visto de arriba, o viéndola de arriba, la ves de manera diferente, y dejé el año, me enojé, me enojé, perdí el año siguiente, no jugué, dejaste de jugar, dejé, o sea, perdí un año, ya el técnico, que era técnico y jugó la opinión de Álvarez, me había hablado para, también, bueno, y dejé de jugar, dejé de jugar una cosa, como que te negaste, te negaste al fútbol, me enojé, me enojé, el enojo te hizo negarte al deporte, sí, pero el enojo era equivocado, te enojas, pasa, te enojas con el club, sí, sí, el error era mío, te dejaste con el mensajero, y no con el, sí, me tenés que haber enojado conmigo mismo, conmigo mismo, sí, ¿cómo volvés? Y porque me, en el 93 de Unión, se armó, también, había armado un equipazo, un, una movida grande, porque venía del, del bicampeonato de Junior, suyo ser campeón, suyo ser campeón en el 91 y el 92, y, y Unión venía, venía ahí con necesidad de, viste, acá nosotros, tanto el de Unión como el de Junior, te, te alimentás del otro, sí, seguro lo usás como parámetro, es la vara que vos te medís, sí, si el que dice lo contrario, te miente, sí, sí, acabo, bueno, entonces Unión arma una movida importante, con muchos refuerzos, ese año me iban, venía allá con, tenía buena prensa que tajaba, y, me querían dar el arco de Unión, tenía 17 años, 17 años, y me querían dar el arco de Unión y, jugaba el negro Cabral solo, de Totoras, sí, el único local, y Gustavo Guida, Gustavo que era dos, Gustavo que era dos, sí, sí, me acuerdo, bueno, bueno, eso, y me querían dar el arco a mí, me querían dar, estaba Juan Antonio, Arriba Corsi, Trottini, en la comisión, la comisión, pesada, Carlos Pacheco, Morro, Carlito Bonasola, Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de eso, vino el turco el día, me acuerdo, yo estaba parado, atajé, anduve mal la práctica, y dijo, necesito un arquero para salir campeón, porque, porque, y era lógico, era, era pibe, yo iba, en ese momento, iba con pantaloncito corto, y capaz que entrenaba en zapatillas, con zapatillas, estaba, no, no, no estabas motivado, y si vinías con un año, que te habías quedado, no, y siempre fui medio indio, en esa época, fui puliendo, con los años me fui, me fui puliendo, era medio, medio así nomás, la chingada, era, y no tenía buen aspecto, como no, y sin guantes, me acuerdo, claro, no te gustaban los guantes, no, y manga corta, pantalon corto, media así nomás, zapatillas, y bueno, cuando el tipo te vio, dijo, este no, este no va a atajar, claro, que va a atajar este chico, y bueno, y luego, la gente, cabrón, no te lookeabas, nada, tenía que ir con un marketing distinto, no lo veía importante, hoy en día, con los años, y si tengo que dar un consejo, a un arquero, le digo, vestite bien, vestite bien, che, bueno, entonces, dice el turco, elía, traigan un arquero, porque este pibe, y, y bueno, trajeron a Vilche, la rompió, el que estuvo ayudante de campo, este año, José Luis Vilche, no, la rompió, tuvo un año fantástico, del cual yo aprendí mucho, porque aprendí a entrenar, cosa que no veía necesario, claro, no, no veía necesario entrenar, y él terminaba la práctica, entrenaba, era grande, y andaba bien, era ídolo, era la unión, era fuerte en ese momento, era ídolo, y él entrenaba, así que me hizo, igual el suplente, yo era suplente de él, suplente de él, si, y ahí el turco ya, a todo esto, ya habían pasado 3, 4 meses, el turco, cuando empecé a meterme en ese plantel, ya me fui puliendo, empecé a, a llevar los botines, a llevar los botines, a comprarme guantes, me hizo comprar el turco el día, guante, no me diga, porque, y vos que notabas, que se te capaba la pelota, le tenías mirando, lo mejor que le pasó a un arquero, es que no use guantes de chico, porque los chicos usan guantes, y no tienen los, el tacto, no, perdé el tacto, lo mejor es sentir la pelota de chico, por lo menos, yo calculo que prácticamente, todas las inferiores, de última te podés golpear, si te tirás mal en un dedo, pero si atajan las inferiores, sin guante mejor, si, pero yo ya era grande, ¿cómo le va en esos 93 con Vilche, y ese que pasó? y Unión pierde la final, de la apertura con Sportivo, del flaco Biancardi, claro que el flaco sale campeón, sale campeón el flaco Biancardi, si, me acuerdo, me acuerdo, la subestimó el turco Elidia, la unión venía dulce, tenía, andaba bien, y jugó la final de clausura, en cancha de, de Atlético, que el 6 de Sportivo, Pujol, que hacía los laterales, me acuerdo, el CAI, el CAI, el del supermercado, que era un animal, lo rompe a un nuevo nuestro, a Paulela, de Unión, me acuerdo, Sportivo, con sangre, metiendo, corriendo, con actitud, con ímpetu, todos los locales, bueno, fue a penales, y, le gana, Sportivo a penales, bueno, y ahí medio que se desmorona de Unión, y aparte, bueno, al traer tantos refuerzos, el año es complejo en Unión, Claro, Unión es bravo, Unión no es fácil, y ese año, las movidas así grandes, son, son complicadas, y terminan siempre, si no vas al objetivo, siempre terminan, termina mal el año, termina como que decir, bueno, la puta, otra vez el esfuerzo, lo que se gastó, entonces, esa lo sabe, ya es de chico, pero llega el 94, es el año de Unión, sale campeón, salimos campeón, salen campeones, lo trajimos, lo trajimos, lo trae Unión al Flaco, a Oswaldo, que viene a salir campeón, con Sportivo el año anterior, con Sportivo el año anterior, y Oswaldo, lo querían traer a Vilches, los dirigentes, Oswaldo dijo, no, tengo dos arqueros locales, Hernán Fonseca, le tocó el servicio militar, el 93, no puedo, vuelve en el 94, Hernán, entonces, el que esté mejor, ataja, no quiero arquero, y trajo 4 o 5 refuerzos, lo que tiene que ser Unión, más no, más de 5 no, esa es tu idea, eso es lo que te gusta, es lo que ha salido, los equipos campeón de Unión, nunca han tenido más de 5 refuerzos, los equipos, entonces vos tenés que remitir a la historia, vos no podés dejar de lado la historia, el equipo campeón del 84, no más de 5 refuerzos, qué interesante lo que está diciendo, es que vos no podés agarrar Unión, y no saber de dónde venís, y ni hablar de la década del 60, con la cual yo de autoridad no puedo hablar, más que haber preguntado, y porque me gusta, antes menos gente de afuera, pero no podés traer más de 5, porque se te rompe lo que tenés que tener, la sangre tuya, vos no podés jugar en Unión, sin sentir la camiseta, ese pide que defendiera la camiseta, en la cuarta, en la octava, en la séptima, en la sexta, ese es el que te defiende a muerte, ese es el que te traba con la cabeza, ese es el que te va a hacer ganar, ese es el que te va a llevar al refuerzo, a tomar esto de la manera correcta, a decirle flaco, estás jugando en Unión, estás jugando en Unión, ¿sabés lo que es Unión? Claro, no la inversa, no que vengan y te hagan creer, que esto es a media máquina, porque no, vos tenés que llevar al refuerzo, esto es Unión papá, esto no es joda, esto es Unión, eso es lo normal, eso es lo normal, lo otro no es lo normal, qué interesante todo esto, lo otro no es lo normal, lo otro está mal, claro, ¿qué hace Raúl? Claro, lo otro está mal, lo otro es lo equivocado, lo otro es lo errado, si yo tengo que, al que viene, mirá, esto es Unión, acá en Unión no se jode, acá se juega de esta manera, acá en Unión se deja todo, porque aparte Unión te paga más que nadie, claro, porque aparte está en el más grande de la liga, está en lo mejor de la liga, tenés la mejor cancha de la liga, está en el club, antes se mataban por jugar en Unión, hoy en día se matan por jugar en Unión, yo creo que cuando arranca la liga todos los años, tanto Unión como Chuyón, no son los equipos a vencer, es decir, yo creo que todos los demás vienen a ganar los de Totora, es un concepto que tengo desde hace mucho tiempo en la liga Totora. Bueno, hay un preconcepto siempre con Totora, con que es fuerte en la región, pero Totora realmente fue siempre de equipo, fue algo, y tenés que ser fuerte, y bueno, pero, entonces, ¿que sale campeón en el 94? ¿con quién? A ver, contame más allá de los de afuera. La conejita Reitieri de 4, el gringo Stinelli de 6, el Gustavo de 2, Marcelo Flores de 3, un 3 bárbaro, ojo de Soto Gómez, el papá Coletivero de la Güem, ¿cómo no me voy a acordar? Marcelo Flores, una excelente familia, y excelente pibe, un pibe bárbaro, un animal, como jugador, un león. Y creo que hasta se hizo, ese se hizo hincha guñón, ¿en serio? Ese vino, venía de antes, y si, un animal, Marcelo, una de las cosas. ¿Puedes traer otro cafecito? Ya tengo, ya tengo, gracias, bueno, gracias, gracias, yo porque Castroncito, no lo pudo tomar todavía, gracias Cristian, che, Marcelo Flores me decías, el gringo Gostinelli, el gringo, Gustavo Guida, Oscarcito Gómez, con Rubén Cés, con Fernández, un 5 también, si, Caroncha Fernández, un tipo que, o sea, esa gente que, esa gente que te, que te, contagia, que técnico, van a necesitar técnico, esa gente, esos gritaban, en la mitad de la audiencia, ellos te agarraban, de los pelos a vos, claro, que lo estás mirando, si el técnico, ese pibe no era el que era acoso, no era, no trabajaba en una empresa, de recolección de residuos, en Rosario, ese, o Rubén César, no sé bien, de los dos, ese también, tenía 4 o 5 caciques, ese equipo, que te corrían, aparte, hasta bajo la cama, te manejaban todo, lo que tenían que manejar, bueno, Oscar Gómez, bueno, Oscar también, Oscar era más un táctico, más un técnico, técnico, el tipo, y después, todo, nosotros, con el entusiasmo, que es lo que tiene que tener, un equipo, de decir, juego en el mundial, o sea, estás jugando en unión, jugar, es, y vos con 19 años, 18, 18, arranqué, y bueno, esos años que te salen todos, así fue un año, en lo personal, ese año fue, donde, donde, la verdad, fue fantástico, fue el mejor año, 94, y sí, porque se corona con el campeonato, y un año en lo personal, único, sí, como, como jugador, en lo colectivo, y en la parte individual, fue, fue para ir, y cuando pasa el primer tren, no, antes ya había pasado, ya había pasado antes, pero para, si venías no jugando, si alguien te había visto, como para, ah, bueno, dame, me perdí esa, ¿cuándo pasa? ya ahora ves volver atrás, pero, no, pero me interesa, me super interesa, en el, cuando termina el 91 ese, Capinín Álvarez, le dice, total, no se puede mentir, porque hay gente doctora, no, aparte no vamos a mentir, al contrario, no puedes mentir, y ya pasó, aparte, ya pasó, es feo hablar de uno mismo, suena de pedante, o de agrandado, pero, ese año, le dice la Pinín Álvarez, que era el técnico, a Gustavo, tenía conexión en Newell, estaba grifo en Newell, si, bueno, me hace, nos hace la mano, a Hernán, a mí está, Hernán Fonseca no me va a dejar mentir, y Gustavo Cruciani tampoco, no me va a dejar mentir, entonces, cuidamelo, le dijo la Pinín al Gustavo, y nos mandó con Gustavo, a la prueba en Newell, ¿con qué Gustavo? con el pelado, Gustavo Cruciani, ¿el pelado lo lleva a ustedes a la prueba? el pelado nos lleva a la prueba a Newell, que representante, que representante, que chapa que tuvieron, así que caímos con el pelado, ya arrancamos, y bueno, pero bueno, bien, porque aparte, él te hacía, iba riéndote todo el camino, así de tranquilo, y arranca la práctica de las 75, le da miedo, y habremos hecho corteo centro, creo, y bueno, se para, nos separa a otro chico de corde, a mí, y grifa, al toque nomás, el mismísimo grifa, el grifa, el que sacó todo, el verdadero, el verdadero, y che, contame, nada, era como que, no le di, no tomé dimensión, no seguí yendo, no, al tipo te separa, como para decirte, ya está, loco, veniste, que ya, ya los arqueros, los arqueros, y bueno, eso fue una, después también, no contámelas todas, dale, no, no me saltiera, son, da para, bueno, contámelas, aunque sea, en cortita, pero contáme todas las posibilidades, la última, que está, Víctor de Alcón, me quedé, me quedé fascinado, con la gata Torletti, las grandes posibilidades, cuando hablamos de los grandes equipos de unión, y las grandes posibilidades, que tuvieron con Mateo, de irse a Francia, realmente fue maravilloso, porque un montón de gente, después de una semana, te cuenta, viste, y esto es lo lindo de este programa, que tenemos una hora para charlar, y donde estas cosas, la gente la tiene que saber, lo que pasa es que por ahí, ya te digo, suena de Dante, no lo tomes por ahí, tómalo por el hecho, de que la gente tiene que saber toda la historia, pero fuiste a Nobel, te pegaste la vuelta, si, no, no quise, no fui más, y por qué no fuiste, no sé, no estaba bien plantado, no tenía ganas, no estaba bien plantado, se ve que no estaba en mis cabales, pero estaba Pizerni, lo llamaba a Riddito Acorsi, a la casa, Pizerni era el coordinador en ese momento, y lo llamaba, que era 4, en New, me parece que no era 4, en ese momento, sí, fue, y bueno, y después Caccio Scorza nos llevaba, y estaba Esbrisa, en Cesarini también, y quedaba, hacía fútbol, pero, por eso, siempre las pruebas, que los chicos, no era que atajaba 10 pelotas de gol, te veían, te veían y, sí, los tipos ven, y quedaban, por algo están, están gastando, o sea, son captadores, o sea, bueno, en ese momento, uno supone que, saben ver, bueno, también iba y quedaba, quedaba, y ya me hablaban, ya te querían llevar, después una vez, había ido a Lanú también, tenía que ir, es el 93, antes del 93, y no me dejó irlo, Unión también, tenía un equipo fuerte, quería tener dos arqueros, o sea, entonces, y después, la última grande, que acá Víctor Alarcón, no me va a dejar mentir, porque él estaba en reserva de Central, claro, él jugaba con el Kigli, con todos los muchachos, que están ahora, que son íntimos amigos, él, entonces, ya había salido campeón con Unión, y Central, andaba haciendo un seguimiento de arquero, en la región, ya estamos hablando después del 94, ya estamos hablando a fin del 94, fin del 94, y también había quedado, ya tenía edad casi, y de reserva, ya tenía 19 años, entonces, viene a mi casa, Mario Aguirre tampoco me va a dejar mentir, ni Cacho Escorza tampoco, me lo podés consultar, porque, viene el Oso Ferrero, Esbrisa, alquero de Central, que estaba en reserva, Sí, Esbrisa y Machetti, creo que era José Machetti, creo que estaban ahí en reserva, sentado en el living de mi casa, un sábado a la mañana, a que vaya, a que vaya, a Central, era 19 años tenía, ya había, aparte ya había, ya había salido campeón en, en Unión, ya había hecho, ya, un año de primera, ya venía con un lomita, ya lo local, ya lo había cumplido, claro, ya la parte de decir, bueno, saliste campeón en tu, en tu pueblo, ya está, y, y después, bueno, estaba, uno lo cuenta, y, lo contás en lo, en lo, en lo íntimo, porque queda mal, pero, porque parece mentira, estaba, Bonano, Abondanzieri, Burjuvasic, y Castellanos, eran los arqueros de Central, de ese momento, en ese momento, y lo mandaban a Víctor, que estaba jugando en reserva, y Víctor, ha venido a mi casa, y me dijo, anda que si te vienen a buscar, por algo te vienen a buscar, no te van a venir a buscar, anda que hace el contrato, me decía Víctor, eso me acuerdo, este, bueno, esa fue una, y ahí no, tampoco, no tuviste, no tuve cabeza, me equivoqué, no tuve cabeza, me equivoqué, me equivoqué, o elegí, no tuve cabeza, no tuve la capacidad, de aprovechar esa situación, no tuve la rebeldía, de aprovecharla, lamentablemente, pero bueno, son, no me arrepiento, sé que me equivoqué. Claro, pero estás feliz, con lo que estás haciendo, es decir, a ver, es una decisión de vida, también, porque bueno, si uno va, y está mal, si uno va, y no se encuentra, tampoco hubiera llegado. No, no tenía, no estaba preparado, para llegar a la primera, no me arrepiento de eso, porque no estaba, no tenía la cabeza, para llegar, porque si no, tendría que haber agarrado, algo de todo eso, tendría que haberme tirado de cabeza, en ese momento, cuando pasa el tiempo, también, uno, ya, cuando pasa el poco tiempo, porque después, tuve un año malo, tuvimos en unión, un año malo, y enseguida, bueno, ya la gente, aparte te habla, y me dije, que cuando tuviese, alguna otra oportunidad, me iba. Te ibas, estás hablando, 95, 96, ya, un poquito más. 97, me surge, Brown de Recife, Nacional B, si, 21 años, ya era grande, si, pero para un arquero, es una linda edad, una linda edad, si, y ahí me voy, ahí también, el turco Elías, el mismo que no me quiso, en el 93, como arquero titular, si, pero yo estoy convencido, que el tipo, el problema fue un problema, en marketing, no, te vio, con los pantalones cortos, sin los guantes, y después te vio distinto, después el turco me querés. Si, te vas a Brown de Recife, y me voy a Nacional B, linda, ciudad de Recife, y chiquita, como cañada, linda, si, Fierrera, automovilística, Montana, los, Palma, Palma, Pairetti, en Ramallo está, Flaco Traverso, bueno, en esa época era una, es Fierrero a Recife, y te vas un año allá a Brown de Recife, contame. Me voy a prueba, también, quedo, estaba Rodolfo Mota, de técnico, querían un arquero, tercer arquero, como que, viste, que los terceros arqueros, siempre, en principio, son pibes, que no hinchen mucho, si, si, que no jodan, o sea, que no tengan intenciones, de pelearle un puesto, a los dos, titulares, que, y quien tenías, antes delante tuyo? Estaba César Jaime, que es el, el que está entrenando, el entrenador arquero, hoy de Neubel, que atajó en primera en Neubel, si, y creo que vino, Pablo del Vecchio, que después también, venía de Neubel, también, ese año, eran los dos arqueros, en ese momento, de Brown, si, los dos arqueros, no, bueno, me sacaban kilómetro de ventaja, tenían trabajo de, de inferiores de AFA, técnicamente muy bueno, que no lo habías tenido vos acá, porque yo no lo tenía, ni mentalmente, ni el trabajo, de base, técnico, de, 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 de fuerza, de pierna, de coordinación, de todo lo que tiene que tener un, un, un futbolista que, que apunte a ser de, de competencia, ¿no? Claro. Así que yo era condiciones, era, era condiciones, pero bueno, tuve, por una desgracia, seleccionó, uno de los dos, y enseguida, pegué el banco, fui a, Banco Nacional B, estaba, era, era una linda, 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 linda vidriera, sí, al estadio, también a la cancha, a, a Mendoza, al mundialista de Mendoza, al toque, a la semana, a la semana de, de estar ya, es como que, ya pasaste de la cancha, defensores de Centeno, al mundialista de Mendoza, sí, cuesta creer, pero es verdad, es verdad, en el banco, increíble, bueno, pero escúchame, estuve muchísimo en el banco, Nacional B, no lo valoraba, aparte, no lo valoraba, porque venía Totoras, y en Totoras me confundía, porque en Totoras, la gente, como no jugás, como tenés que jugar, y que esto que el otro, no sé, entonces ya el mundillo de acá, es como que no sirve, empieza, sí, lo que pasa es que la gente, al que no te tanto, dice, este tiene que estar jugando, y bueno, es la competencia, ¿viste? y yo estaba lejísimo de jugar, o sea, yo sabía que estaba lejos de, 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 de jugar, de ser titular, indiscutido, de un equipo Nacional B, pero bueno, después ya, el segundo año, segundo año, agarra, iba a agarrar Bausa de técnico, se va a Rodolfo Mota, iba a agarrar Bausa de técnico, mirá vos, y Bausa agarra central, en ese momento, y agarra el Tata Martino, de técnico, el técnico de Brando, el técnico de Brando, Martino, ahí arranca Martino, como técnico, iba, estábamos comiendo, y Bausa comiendo con los, con los ayudantes, con Dileo, que era el ayudante, con el profe, ya para arrancar, y uno, y también yo estaba con un chico de central, ahí, y que me hablaba muy bien de Bausa, que le gustaba, bueno, y de golpe y porrazo, agarra central Bausa, y agarra el Tata Martino, comienza, Arrecife y Rosario, era tentador, ya los alquita, ellos viajaban, me acuerdo, y no, así que tuviste los dos técnicos, de la selección argentina, a Bausa no lo tuve como técnico, sí, pero lo tuviste ahí, comiendo lanzado, al Tata Martino un año, un año, un año, me da lástima no haberlo aprovechado más, por, por, tenía, bueno, 22 años, y no, pero ya se veía lo que, con, con, cómo se manejaba, con, sí, 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 una persona que, que lo que ves, es lo que es, o sea, la, transparente, transparente, honesta, con código, con, no negociaba con nada, con nada, raro, sí, qué interesante, muy, muy, de lo cual uno se, y cómo fue ese año, oye, contame, muy buenos, pero sin jugar, o sea, como proyección estaba muy bien, porque incluso ya iba trabajando, con, 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 con preparadores, con preparadores, el preparador era pautazo, sí, eso, todo eso que vos te estabas faltando, lo, lo estaba agarrando en ese momento, lo estabas adquiriendo, en ese momento, sí, fue, estaba bien, incluso estaba bien visto, estaba bien, venía bien posicionado en el club, con proyección a, a, a pelear, palmo a palmo, en, 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 el puesto, al año siguiente, estaba bien, o sea, terminé, aparte, una edad hermosa para un arquero, 23 años, 23 años, es una edad, interesante, venía muy parado, sin jugar, pero era joven todavía, y Nacional B, una plaza, seguro, y más, del campo, de la liga, como uno viene de acá, sí, aparte, ante cambio de técnico, segundo año en el club, sí, no te piden otro arquero, indudablemente, porque esa gente estaba confiando, de lo que vos estabas haciendo, había venido Monasterio, ese año, y seguía César Jaime, Monasterio, que después atajó en San Martín, en San Juan, venía de Platense, un arquero que también había atajado en primera, y también, era, técnicamente, era mejor, y bueno, después queda, tendría que, pero bueno, termina el año de Martino, y viene Mario Rizzi, de técnico, un técnico del ascenso conocido, sí, sí, lo conozco, los dirigentes me querían, y querían que pelee por el, que me querían, que te quedara, ahí ya dejar de ser tercer arquero, para pelear palmo a palmo con, por atajar, sí, y bueno, vino este, el técnico, y no, vino con otra idea, con otro, con otro arquero, viene con un arquero titular, y con el cuarto arquero, que viene, trajo otro arquero más, sí, y el cuarto arquero es Federico Vilar, el que ahora está, que estuvo en el banco de la selección argentina, que venía de Boca, y que ahora está en México, ah, mira vos, o sea, y que después terminó atajando Vilar, que era un fenómeno, sí, no era alto, pero, era buen arquero, sí, y terminó, creo que estuvo citado a la selección argentina, hizo su carrera en México, y llega el tipo este, y ahí decidiste pegarte la vuelta, ni en cuenta, me tenía, ni en cuenta, ya ni me miraba, ya no me miraba, o sea, directamente, ¿y estuviste todo ese año, todo ese tercer año? ese tercer año, no estuve, también, porque no, no me bancaba más, el hecho de, ya quería jugar, y quería, tendría que haber, era Nacional B, y uno nunca sabe, lo que puede pasar, tendría que haber sido más frío, y, Gastón, y no tenías ningún representante, nada, te manejaba todo, en ese momento, no había, no estaba el auge del representante, sobre todo, tenía, había jugado un partido en Nacional B, y estaba el, el gringo Esperandío, que tenía un chico de Villa Constitución, que también, que le había preguntado de mí, claro, pero bueno, como todavía no, no había explotado, nadie quiere, no, 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 por lo mejor, tú hubieras tenido un representante, te hacía ir un año a otro club, y, ya que habías agarrado el gustito de irse, ya estaba curtido, ya estaba curtido, viste, estar, estar lejos de la casa, y todo ese tipo de cosas, estaba curtido, lo disfrutaba, ya, me costó los seis meses, pero después ya estaba curtido, sí, me gustó, porque estaba bien, así ahí, estaba, me costaba menos ya estar fuera del, de Totora, claro, pero bueno, no, bueno, tuve un problema, tuve, me, me, yo siempre digo, la verdad, me echaron, de un día para el otro, de estar luchando, por ser arquero titular, en un equipo de Nacional B, hay un cambio de técnico, hay un cambio de técnico, y al mes, te echaron, los mismos dirigentes, que apostaban a vos, que te decían que, que incluso uno, gracias a Dios, en ese momento, estaba bien remunerado y todo, sí, sí, comida, en un restaurante de Arrecife, bueno, vivienda propia, o sea, vivienda propia, te alquilaban una casa, si hubo una casa, un departamento, y te pagaban el sueldo, y te pagaban, vivía, bien, o sea, estaba, dos años, muy bien estuve en ese, Nacional B, y bien económicamente, era lo que, era la movida que tenía, en ese momento, o sea, se daba todo, bueno, qué lástima, el señor, sí, cambio de un mes, en este caso, de un mes para otro, cambio el técnico, cambio la óptica, de todo, y bueno, y no, me echaron, me echaron, no quise hacer un trabajo también, me daba lo mismo irme, que no, porque estaba jugando, estaba cansado, estaba cansado de no jugar, quería jugar, y bueno, me estuve dos o tres meses, entrenando en Renato Cesarini, que, también, para esperando que salga algo, bueno, salió, Douglas, Heide Pergamino, Argentino A, en ese momento, Ben Hur de Rafaela, tenía también Argentino A, Tiro Federal, al mismo tiempo, que te sale una, Juancho me había querido llevar, creo que estaba, había agarrado un equipo de Argentino A, de lejos, de Río Negro, también, pero todo en el mismo momento, o sea, el fútbol, o no tenés nada, o te aparecen todos juntos, parece mentira, parece así, y bueno, elegí Tiro Federal, era una opción muy linda, porque el club, económicamente, en ese momento, lo manejaba Dávola, y lo maneja, es el dueño del Escaño, representante del Escaño, un tipo de mucha guita, manejaba, de mucha plata, y que manejaba todo, y bueno, pero, ahí iba a ser otra vez, tercer arquero, estaba el Flaco Santo, y Heide, como arquero, ya instalado en el club, y en Douglas, no, iba a pelear el puesto, así que elegí Douglas, y Douglas, en el ascenso, un club grande, pero, económicamente, no estaba pasando, los clubes del ascenso, no estaban pasando, un buen momento, en esa época, era el año 2000, los clubes del ascenso, estaban, mal, económicamente, pude jugar, uno ya, tenía 24, 25 años, ya, ¿y estuviste cuando, en Douglas? Estuve un torneo argentino A, ah, un torneo argentino A, sí, un torneo de seis meses, estuve, seis meses, sí, bien, viajando por todos lados, San Martín, Tocumar, jugando por todos, por Salta, Formosa, el argentino A, lo único, vas visitante, te dirigen árbitros de, ahora no sé, porque está todo más visto, pero en ese momento, año 2000, árbitros de la zona, árbitros de la zona, vieras para que ibas a perder, prácticamente, ibas a perder, ibas a perder, tenías que ser muy bueno, tenías que ganar, de manera muy evidente, 5 a 0, y ser muy superior, porque te robaban de una manera, te robaban, 5 a 0, 6 a 0, y ahí arrancaba, sí, sí, bueno, y volví a esa unión, y vuelvo, oh, bueno, ahí también, tengo otra opción, que ni merece contarla, porque me surge otra posibilidad, linda y grande, no merece ni contarla, porque es una cargada, y estoy un tiempito, también sin jugar, de marzo a junio, que en junio abrí el libro de pases, y me sale, estaba Fantasmín Tamoglia, en Argentino de Quilmes, primera vez Metropolitana, él estaba en Inferiores, y él le dice a los, a la gente que estaba buscando arquero, y bueno, él le comenta, y uno ya venía de, uno cuando está ahí, si le decís que venís de Unión de Totoras, pero cuando le decís que venís de Nacional B, ya hay otra chapita, ya tenés un bagaje, bueno, venís, está bien, venía de, Brón de Arrecife Nacional B, un par de años, un regional, un argentino A, y era primera vez Metropolitana, así que fui, jugué, jugué, fui al banco, un grupo feo, un grupo de Buenos Aires, un grupo, no fue un lindo grupo humano, no la pasé bien, sí, distinto a lo de Douglas, que estuve bien, a lo de Arrecife, que estuviste ahí, a lo de Arrecife, que estuve bien, sacando la última época, bueno, no la pasé muy bien ahí, en Argentina de Quilmes, pero jugué, tuve partidos buenos, partidos malos, pero tuve, jugué, jugué a haber jugado 25 partidos, qué linda, pero lo que pasa es que no está, hoy en día se hubiera sabido, porque está todo, se televisan, y bueno, en ese momento no tenía, no había, no había la difusión que tiene ahora, no tenía la difusión que tiene ahora, pero jugué, jugué un año, entre, entre jugar, ir al banco, y volver a jugar, y después tuve problemas con compañeros, también, un ámbito muy, muy, donde ya te digo, te tenés que parar, con los capos del plantel, y yo me paraba, yo quería ser la heroica, a mí, la acababa acá en Unión, eras el Roy Hood, era, sí, y no, tenía que pararme con los, del otro lado, le erraste de, le erraste de Bando, le erraste de Breda, le erraste de Breda, entonces era el punto, y bueno, es grave, sí, es difícil, bueno, no, difícil no, hay que pararse del lado, que uno no cree correcto, porque no le gustan los manejos, claro, pero bueno, tendría que haberme, parado de los que manejaban todo, me equivoqué, no me arrepiento, eso sí que seguro, que no me arrepiento, porque, yo seguí con la, con tu vida, con tu forma de ser, como me educaron, con el respeto, con el, eso no se negocia, eso no se negocia, y, en Dublas, y en Argentina, y ya era muchachón, ya tenía 25 años, a diferencia de Bronte Recife, no, no está, no, la parte económica, no era buena, o sea, en el ascenso, en ese momento, no, te cobraba los primer, el primer mes, y después te quedaban debiendo, ya, hasta, habías arreglado comida, y no cobrabas, y no, y no te pagaban la comida, ya, era, era un montón de cosas, en el, ya jugaban en contra, un montón de cosas, eh, así que bueno, eh, también, me, jugué el año, me vine, y ahí es cuando vuelvo a unión, con, me habló Carlito Ferranti, que, también, que se le había ido, el arquero, no sé si, Amarilla, o el Flaco Santos, si, y me hablaron con Daniel Bernardi, para jugar un, un año en unión, una temporada, y yo siempre le digo, le decía a Pistola, a los chicos, que, le decía, antes de, no te vengas al campo rápido, porque, te, siempre, si puedo dar un consejo, si, porque vos acá, te, te estancás, te achanchás, si, jugás, 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 si, pero no es lo mismo, te entiendo, te entiendo, la competencia, la preparación, y otra cosa, jugás, estás cómodo, y, dejas de pelear un puesto, dejas de, dejas de ser jugador, en serio, a venir a, saber que jugás, claro, la zona de confort, por lo otro, que es, tiene su, como vos decía, la vereda donde tiene que pararte, sus complicaciones, pero, la proyección, la trayectoria puede ser totalmente distinta. Puede ser, a lo mejor, si con un golpe de suerte. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Bueno, ese es el consejo que por ahí, si hay alguien, después uno, cada uno hace de su vida lo que quiere, y se maneja de acuerdo a su, a cómo cree que le conviene, o sea, pero el consejo que uno le puede dar, es que no, que no vuelva a la liga, rápido, porque desapareces, es porque te acostumbrás, te achanchás, y es otro ritmo, es otra cosa, el fútbol verdadero, es lo otro, es lo otro, acá, acá es, es otro, es otro tema esto. Sí, porque son billeteras totalmente distintas. Billeteras, y ahora si bien está muchísimo mejor la competencia, en las ligas, y en esta en particular, no deja de ser una liga, y lo otro es el fútbol profesional, hay gente que, a pesar de que por ahí no te pagan, a pesar de que por ahí no te dan la competencia, comida, como decías, pero bueno, es otra cosa. Está entrenada para ser profesional, para ser profesional, en todo aspecto, y gente que, jugadores por ahí que han llegado a reserva, o que vienen de un montón de experiencias, en el ámbito profesional, y gente que, bueno, es otro tipo de competencia, vengo a Unión, juego ese año, ya de ahí me, de ahí ya me cambió la cabeza, no tendría que haber venido, jugué esa temporada, terminó la temporada, un año, que pobrecito, le salió mal la domada, una domada, que había organizado, Carlito Ferranti acá, y le salió mal, y una lástima, porque Carlito, es un gran laburante, un gran laburante, un tipo que merece, que le puso siempre, él a su manera, siempre dejó todo, y lo laburó, lo laburó, con su austeridad, con su manera, pero, lo laburó, yo lo quiero mucho a Carlito, y volvés a Unión, y con cuántos campeonatos, gastó un chat, de los que vas a quitar, No, no, ahí tenía el 94, porque, porque juego hasta mitad del 97, y después vuelvo, ese año, jugué medio año, porque no tenía problema, con de papeles, de Brond de Argentina, me hicieron renegar también, como me había ido, para darte la patología, la rescisión de contrato, tuve que resignar, un dinero que me debían, también, bueno, entonces, no fue tan simple, volver a Unión, juego ese año, termino jugando, terminamos ahí, a punto de clasificar, a semifinales, no clasificamos, y, me sale, vuelvo a Douglas, me sale para volver a jugar, otro, otro argentino, así que vuelvo, el 2001, vuelvo a jugar en Douglas, el argentino, ya bien, con un grupo bárbaro, bien, pero, bueno, tenía ya mis cosas en Totora, algo organizado acá, ya, es como que ya tenía 26 años, y, ya la cabeza era otra, veía lejos, o sea, veía cada vez más, era más grande, las posibilidades de evolución, estaba siempre en el mismo lugar, te entiendo, la gloria la veía ya mucho más lejos, no sé si, la gloria, una forma de decir, pero podría haber seguido, porque, aparte, era un argentino, era una muy linda vidriera, que ya te digo, en ese momento, tenía menos difusión, que la que tiene hoy, pero con 26 años, estaba como para seguir atajando, 10 años más, seguía atajando, porque de hecho, me siguieron surgiendo oportunidades, para irme, para estar en ese ámbito, hasta el 2006, creo, me seguían, nada más que bueno, uno hizo, juego ese argentino, ya con desgano, y ya venía proyectando mi vida acá, lo cuento, lo cuento, a quien me surge, que sale una charla, o me pregunta, lo hablo a Juan Farina, que en paz descanse, una gran persona, era el presidente de Unión, de ese momento, y a Chiche Barbero, que estaba en la directiva de Unión, que lo conocía de toda la vida, y le planteo de frente, sin nada raro, de frente, como se debe, que quería agarrar inferiores, que quería encargarme, de inferiores de Unión, ya venía con, con esa idea, así que juego ese argentino, con la cabeza en dotoras, y en agarrar inferiores acá, ¿vas de titular en ese argentino? si, jugando, si jugaba, ya a partir de ahí jugaba, siempre, o sea, jugando, siempre jugando, el momento que estuve en el banco, y de tercer arquero, e integrando plantel, y jugando un solo partido en Nacional B, fue en Brón de Arrecifes, los demás los jugué, todos jugando, si jugaba, si jugaba, jugaba, jugaba argentino A, primera metropolitana, la jugué, o sea, si eso, lo jugué, y, vengo a agarrarro inferiores, con, y bueno, me dice Votabela, en ese momento, lo enfrentamos en un clásico, y yo venía a agarrar inferiores, me pensé que agarraba, era un paseo, que era fácil, y jugaba un clásico, y este estaba bajuntido, aparte ya, viste, no sabés dónde te metiste, me dijo en cancha de junior, eso me acuerdo, y ahí fui cayendo, te fueron cayendo las fichas, me fueron cayendo las fichas, y tuve que aprender, o creer que uno aprendió, cómo manejarse sobre la marcha, porque realmente, no estaba preparado, para agarrar inferiores, hoy sí, hoy sí, más allá que no tenga el curso de técnico hecho, sí, sí, porque tengo, y me encantan los chicos, y me encantan formar, lo hago de alma, lo hago de corazón, y eso no se enseña, cuando vos enseñas con el corazón, eso no hay curso, no hay curso que valga, ¿lo vas a hacer en el curso de técnico? Sí, cuando termine de jugar, lo hago, me voy a preparar, y voy a tratar de ser el mejor, el mejor, sí, cuando termine de jugar, sí, lo voy a hacer. Sí, pasa que se nos fue una hora de charla, parece increíble todo esto, qué vida rica, qué lindo, viste cuando hablábamos, yo hablaba con los entrevistados, y me dicen, che, pero dará lo mío, qué vida rica, cuántas cosas, cuánto ha transitado, cuánto has caminado, pero di algo que, yo quiero cerrar esto, porque bueno, después viene lo ya conocido, de Unión, de los campeonatos, de la Copa Federación, de todas esas cosas que pasaron en Totora, que le pasó Unión, que pasó en gran parte también con tu carrera, y todo eso, pero, yo me gustaría cerrar con esto, ¿sos consciente del respeto que te tiene la gente de Junior, del cariño que te tiene la gente de Junior, sos de esos tipos que lo quieren las dos hinchadas? Sí, me cargan, hay cargadas, pero, a ver, sí, sí, yo sé que, yo creo que el respeto que te tiene la gente, te lo ganaste, es que yo respeto mucho a Junior como institución, yo soy fanático de Unión, siento mucho la camiseta de Unión, y lo que más respeto me genera es lo opuesto, y como ellos son como yo, la única diferencia es que yo soy de Unión, claro, ellos son fanáticos, ellos son iguales, claro, pero nunca le faltaste el respeto, y eso la gente, y eso la gente te lo valora, porque esos tipos que cuando habla la gente de Junior, de vos, habla con grandeza, y creo que eso se gana en la cancha, en el respeto, en el trabajo, es que ellos saben que, ellos saben, hay gente que sabe, otra gente que por ahí no, pero, ellos respetan que saben, y que yo soy de Unión, yo nunca vendí otra, otra imagen, otra imagen, y me respetan mi fanatismo, respetan eso, porque ellos son fanáticos, claro, entonces, es como que, en su interior lo entienden, lo entienden, porque entienden a alguien fanático, ellos son fanáticos, y entienden a alguien fanático, por ahí, Unión creció tanto, tanto, de manera descomunal, que, a lo mejor, hay gente que no, no lo vive así al club, hay gente que sí que lo vive como yo, yo hablo con gente que, que lo siente, y que vive, y que capaz que no te pasan en frente de Junior, y que no te lo nombran, y que por la villa de esquivan, y como antes, como era antes, pero ya ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, pero yo creo que, por eso me terminan, el de Junior, me respeta mi, tu fanatismo, porque entiende, porque ellos son iguales, entiende que son iguales, lo único que cambia es la camiseta, entonces, yo te agradezco infinitamente, que sea venido, es muy rica tu historia, es para seguir hablando una hora más, pero se viene el bingo, y un montón de gente esperando, y ha sido un gusto tenerte, en esta hora, y recorrer toda esta, esta historia maravillosa, que te ha pasado, en el fútbol argentino, porque ya no fue solamente de la liga, sino también que fue en el fútbol argentino, y gracias por haber venido. No, Gerardo, te agradezco a vos, uno por ahí, siempre se queja cuando, ¿no? pero, y en esta última etapa, ya con el final de lo de uno, trata de aprovechar todo, de no pensar mucho, de, si esto, si lo otro, y venir, y si te, hiciste, tuviste una vida dedicada al deporte, y bueno, hay que contarla, hay que contarla, yo no sabía un montón de cosas tuyas, realmente te lo digo, no sabía un montón de cosas, y me pone muy feliz escucharlo, y haberlo aprendido. Y ninguna cosa, ya que está, hay cámara, después, unión, tiene que estar unido, unión unido, no pierde más, unión unido, no pierde más. ¿Y vos lo ves desunido? No, no, yo no lo veo desunido, lo veo muy bien al club, y me encanta ver, pero, hay que dar más, hay que dar más, unión tiene que dar más. Lindo mensaje para la gente celeste. Es que tenemos que dar más, mirá el club, unión es un monstruo, tiene, unión tiene que dar más, tiene potencial para dar más, y si estamos todos en la misma, y si cada uno colabora, cada uno en el rol que le toca, el tema que no, en una casa, no podés poner 10 arquitectos. Si, tiene que ser uno solo. Tiene que ser un solo arquitecto, y bueno, hay gente que tiene que ocupar un rol protagónico, y otra gente que tiene que ocupar un rol, más secundario, y tan importante con lo protagónico. Si, es como una película, está el protagonista, pero si no están todos los autores de reparto. Si, o sea, si no tenés obrero, es muy complicado, viste, y bueno, en el momento que terminé, lo digo porque, así, a lo mejor, alguno se molesta, y a lo mejor alguno dice, pucha, este, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no está tan mal, como, entonces, en el momento que, que nos demos cuenta de eso, todos los de unión, y que tiremos todo para el mismo lado, no renegamos más con, con los vecinos, con Junior. No renegamos más, no renegamos más. Ahora, cuando queremos inventar, cosas raras, cuando está tan cerca todo, y queremos inventar, y que, porque dentro de poco, esta gente trae a, no sé, al equipo del Manchester City, para jugar la Liga Totorense, claro, y vos tenés, que recurrir a lo básico, a lo elemental, a lo que tenés cerca. Acordate que lo dijo Gastón Rea, cuando unión le fue bien, eran cinco de afuera, y todos los cales. Y mirá las fotos. Sí, gracias por venir. No, gracias a vos Gerardo, por la invitación, un gusto, que me hayan invitado, y bueno. Un gusto nosotros tenerte. Un saludo a Cristian, y a Darío, que hacen un trabajo, siempre grande, por, por, por todo Totoras, ¿no? Y bueno, entre todo, tenemos que seguir construyendo esto. Gracias por venir Gastoncita. gracias a usted. Gastón Rea, Café de por Medio, en esta linda, tarde de, de viernes. Es una obsesión del ser humano.